Diego, querido, la verdad que los goles de cabeza, no me acordaba que cabeceaba tan fuerte, pero cualquiera de los de cabeza, el de Racing, el de cabeza River también, un golazo en el Monumental, creo que un Albois también, de esos, cualquiera, me quedo con eso, cabezazo impresionante. Un gran abrazo y muy bueno lo tuyo. Artime Spalina, lo busca Artime, Artime, gol, gol, de Belgrano de Córdoba, Luis Artime, Belgrano 1, Racing 0. SQL, amoblamientos de cocina. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Rockerites. La querencia, buena carne, buen vino.